El Teatro Alfil de Madrid estrena los domingos 2 y 9 de julio a mediodía Baladas de la cárcel de Luca Un homenaje a Chet Baker, el trompetista más cool de la historia Patricia Peñalver y Alex Otegui Protagonizan una obra teatral con concierto Inspirada en el periodo carcelario del genio estadounidense Fallecido en 1988, mito del jazz del siglo XX Junto a grandes estrellas como Miles Davis o Charlie Parker El Teatro Alfil de Madrid estrena los domingos 2 y 9 de julio a mediodía